La verdad es que es una noche mágica y cálida y especial para hacer un concierto aquí en la plaza de Ando Silvara. Este tema se llama Imposible, le hemos hecho por tanto. Yo sé que es imposible, ay que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambies tus besos, ay porcineros, envenenando así mi corazón. No creas que tu infamia hay de perjuras, incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo a Dios. Yo sé que es imposible, ay que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambies tus besos, ay porcineros, envenenando así mi corazón. No creas que tu infamia hay de perjuras, incitan mi rencor para olvidarte. Ay, te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo a Dios. Ay, te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo a Dios. Y tu castigo se lo dejo a Dios. Catalina, 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 Castilla Márquez, como tuviste el valor. De casarte con Juan Lucas, estando en el mundo yo Y tu castigo, se lo dejo a Dios Y tu castigo, se lo dejo a Dios Y tu castigo ¡Gracias!